La marca CDMX desaparecerá como imagen institucional del gobierno capitalino En conferencia, la ex jefa delegacional en Tlalpan anunció que a partir de este martes y hasta el 31 de octubre estará abierta la convocatoria para que diseñadores, artistas, estudiantes, entre otros interesados que residan en la Ciudad de México, envíen sus propuestas para la nueva imagen institucional de la Administración 2018-2024, que Zimbabwe encabezará. Cuestionada respecto a si la imagen CDMX desaparece o no, respondió que como logotipo institucional va a desaparecer, como marca turística estamos valorando si se abre un concurso para su modificación sobre la base del mismo diseño o hay cambios, eso lo van a determinar los expertos en turismo. El Universal ha dado cuenta de la polémica sobre la marca turística CDMX, pues la Administración actual defiende que ha sido muy exitosa en el mundo y el gobierno entrante podría ser una nueva marca. En el caso del concurso para la nueva imagen institucional, Zimbabwe informó que quien gane recibirá un premio de $150,000. El concurso tendrá un comité organizador encabezado por el artista Santiago Robles y los nombres del jurado se darán a conocer al final del concurso. Los resultados se darán a conocer el 12 de noviembre. Las propuestas deberán subirse a la página www.claudiaseimbabwe.com y enviarse a los correos imagenciudad.com y a nueva imagenciudad.com, como máximo a las 18 horas del 31 de octubre.